John Javilasco, DJ John Javilasco, DJ Mientras las horas pasan lentamente Yo estoy aquí en la cárcel cumpliendo una condena Ya en la calle la gente está esperando Las fiestas patronales bailarán las verbenas Arrepentido de todos mis pecados Paso solo en el patio pensando en mi condena Y ruego al cielo me tenga compasión Si apiade de mi vida y de todos los penados Y ruego al cielo me tenga compasión Si apiade de mi vida y de todos los penados Quiero mi libertad Oye Porque no aguanto más Estoy afuera, estoy acá Quiero mi libertad No quiero soledad Tocando en vivo John Javilasco, DJ Saga la bestia ¡Uh! ¡Añeque, cojones, Manolito! Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora, mi lindo, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye, no puedo sonar Ricardo viene de frente con tu sonido bestial ¡Eh! Y ahí viene Richie, viene virao' como bestial tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao' como bestial tocando un tumbao Ahora, en paso, que está callao' como bestial tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao' como bestial tocando un tumbao Me dice, maero, que está asustado porque viene tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao' como bestial tocando un tumbao Desde la Suiza de América Tocando en vivo Este es John Jabilasco DJ De la historia negra y de la historia nuestra, caballero, ahí dice sí ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en caderas Estaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que la orilla salomé Júquate de Yeah Chaconte, chaconte, chaconte Un matrimonio africano Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y en mi guayín se reveló el negro guasón Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra